Que tenemos que cambiar el refrigerador si ya tiene años, que porque consume mucho de energía y que ya los modernos están cambiados totalmente en sus sistemas. Sí, sí, sí. Por fortuna el antiguo mío tronó el año pasado, entonces tengo uno nuevo. Pues aunque esté funcionando su refrigerador, oiga, aunque sea eficiente. Era aquella broma que llamaba, no, por teléfono. Está caminando su refrigerador, a ver, déjeme ver. Sí, sí está caminando. Pues deténgalo, no se le vaya a escapar. Una vacilada por teléfono que hacía. Había otra en que cayó una de mis parientes. Entonces, estamos iniciando un concurso, diga usted tres veces, cerveza, cerveza, cerveza. Eso le bastará para incluirse en el certamen. Cerveza, cerveza, cerveza. Vieja borracha. La Secretaría de Energía quiere sustituir dos millones de refris y equipos de aire acondicionado con más de diez años de uso, porque los nuevos equipos trabajan con menor consumo de energía. Así que, esto a nivel mundial, es una instrucción que se da para que cambien y se ahorre en todo el país. Es un plan que tal vez llegue incluso a cambio gratuito, porque le conviene al país. ¿Tanto así? Sí, le conviene comprar un refrigerador en vez de seguir manteniendo un consumo de energía muy elevado. Y también hay un cambio de diseño que tiene que hacerse, que es que el congelador debe ir abajo, porque el calor tiende a subir. Sí. Entonces, cuesta más energía mantener frío el congelador, si está arriba que si está abajo. Es elemental. Ahora hay unos que tienen un depósito permanente de hielo. Tú nomás abres y sacas el hielo que necesitas. Aquellas cubetitas, ¿se acuerdan? Con división. Sí. Que se usaban antes. Pasaron a la historia. Y quieres, te compras un refrigerador que fabrique. Hielos. A ustedes no les tocaron refrigeradores aquellos de hielo, que llegaba el camión del hielo y te lo vendían. Tenías en un recinto en el propio refrigerador y ahí estaba. Pero no se llamaban refrigeradores. Eran hieleras. Y tenía un gabinete en donde se colocaba el hielo y tenía un desagüe y abajo la charola, que tenías que cambiar porque si no se te hacía un chorreadero. Pero no te aguantaba la leche un día. Y menos en aquella época que no estaba tan procesada, que era la leche un poco más natural. Si acaso rebajadita con agua, pero... Bronca. No, estaba ultra, ultra, ultra. Hay un programa muy interesante. Creo que es del canal histórico. En donde hacen un recuento de los 100 inventos que han revolucionado la vida. ¿Lo han visto? Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces ahí te va mostrando en qué año aparece la licuadora, en qué año aparece el refrigerador, en qué año se van obteniendo avances, en tal forma que cambia totalmente la historia para la humanidad. La máquina de coser creo que es de los más antiguos. No, la máquina de escribir, todos los inventos que han facilitado la vida. Aparece en ese programa. Y son varios, en uno solo no alcanzan a abarcarlos todos. Sí, no, pues pueden abundar mucho en cada uno de ellos. La pluma atómica que se llamaba, o el bolígrafo. Que fue un tal Viro el que lo inventó. La otra, la plumilla. La pluma fuente misma, es un invento, que era la estilográfica. Estilográfica. El despertador. No, tanta cosa que nosotros no lo apreciamos porque, mira la juventud, los que ahorita están muy chavos o los que llegan apenas a una nueva generación, no se dan cuenta de la maravilla que es la electrónica y sus aplicaciones. Porque ya lo encuentran ahí. Y fíjate, tengo un libro por ahí que se llama Por el campo de la electricidad de finales del siglo XIX. Y ya vienen una bola de productos. Por ejemplo, la lavadora con motor de ropa, la lavadora de platos, la plancha, la planchadora automática que era un cilindro que daba vueltas. Todo ya estaba hace más de 100 años. Y ahí andaba, tostador de pan.